Buenos días a todos ustedes, los invitados. Recuerden que todas estas charlas siempre van a ser editadas. Y hay partes en que se pierden, hay partes que se resaltan, hay unas partes que tratamos de mejorarlas. Y todo esto es publicado en YouTube buscando a Juan Guillermo Guerrero Méndez. Pueden descargar o mirar, no tanto mirar porque son audios. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Hoy, en este momento como estamos trabajando en psicología general, todo el desarrollo, desde el crecimiento y el desarrollo del hombre desde antes de nacer al primer año, desde la edad preescolar y así en cada una de las etapas del desarrollo del hombre. En este momento pues ya llegamos al adolescente. Y vamos a meternos como estamos trabajando lo que es la salud del adolescente. Entonces vamos a empezar desde la pubertad, adolescencia y la cultura para tener en cuenta por qué es que los muchachos a veces creemos que se salen de nuestras manos. Y en el momento si ignoramos que la cultura juega un papel importante para que él tenga un libre desarrollo de su personalidad. Entonces empecemos desde el término de pubertad y purescencia. Entonces pues si nos vamos allá al diccionario del origen de las palabras desde el latín, pubertas en latín pues significa edad fértil. Y purescencia significa cubrirse de pelo. En otras palabras muy cristianas pues llegar a la pubertad. Cuando ya nosotros empezamos a cambiarlo. Y muchos gritan por ese cambio. Pero no de felicidad sino de susto. Es porque ya está preparándose para estar en una transición de un paso de desarrollo a otro paso. Que va a cumplir un momento. Muchos autores especializados en estos temas hacen una distinción entre esos dos conceptos. Y siempre hay como un roce y hay unos desacuerdos. Unos pues indican que la purescencia es el periodo pues aproximadamente dos años antes de la pubertad. Y este pues es considerado como una etapa en el cual se adquiere una madurez sexual. O sea que ya en ese momento tanto el hombre como la mujer están preparados para procrear. Para seguir el relevo generacional. En la constitución colombiana y lo que les voy a decir es para que se escandalicen. Y en la constitución mundial. Han coartado esa libertad sexual. Del hombre biológicamente pensando. Con la norma. Diciendo que no pueden tener hijos sino después de los 18 años. Pero biológicamente. Pensando biológicamente. Porque somos animales en desarrollo. A partir de los 10 años. Hablemos de 11 como para no seguir escandalizándolos. 11, 12 años. Ya el ser humano. Hombre o mujer. Está preparada o preparado. Para procrear. Y nosotros nos escandalizamos. ¿Por qué mi hijo, mi hija tuvo hijo? A esa edad. Y no nos damos cuenta. Que la naturaleza. Le pide. Que el relevo generacional. Continúe. Desde esos momentos. De. Tener un niño. La ley que ha hecho. La ley. Ha coartado. La naturaleza. Del hombre. Y de la mujer. Diciendo que no son aptos. Para tener hijos. Y se les ha coartado. Hasta. Los 18 años. Un ejemplo. Que ya pueden tener vida sexual. Ya pueden tener. Hijos. Y la naturaleza. Se opone. Cuando. Resultan nuestros hijos. Se opone. Pero la norma. Hecha por el hombre. Se opone. Pues cuando ellas. Quedan embarazadas. O un niño. Embaraza a unas niñas. Y es. Una. Explicación. Natural. Por lo tanto. La. La. Naturaleza jurídica. Dice que fue una niña violada. O un niño violado. Y la naturaleza. Si hablara. En el idioma de nosotros. Nos dice. No es. Ninguna violación. Bueno. A excepción de que. Si sea una violación. En el término. De. Pues que se está usando la fuerza. Pero si. El niño y la niña. En términos. De. Jurídicos. Tiene. En esa data. Tiene tan temprana. Hijos. Y los dos. Estuvieron de acuerdo. O los dos. Así no tuvieran esa conciencia. Quedaron embarazados. Es válido. Porque lo que está hablando. Es la naturaleza. Y no el papel. Cuando un niño. Queda embarazado. Porque. Por curiosidad. Procreó. Ahí. Hay un idioma. Biológico. Y la ley. Ha transformado. Toda la cultura. Del animal. Hombre. No estoy diciendo. Que estén de acuerdo. En lo que yo digo. Pero. Hay un pensamiento. Biológico. Y hay un pensamiento. Humano. Que coarta. Toda la naturaleza. Y la somete. A su. Libre. Al vitrio. Haciéndole daño. Por eso es que hay hoy en día. Muchos adolescentes embarazados. ¿Por qué? Porque se les ha prohibido. Su naturaleza. Y ellos. La expresan. De su mejor manera posible. Inconscientemente. Entonces. En los distintos grupos étnicos. Siempre. Se han realizado diferentes ceremonias. Y nosotros les llamamos. Pues. Rituales. De iniciación. De todos esos jóvenes. Y a esas etapas. Porque ellos también. Entienden. Sin ningún. Sin leer ningún libro. Y sin escuchar a ningún conferencista. Y sin tener que estudiar. Ellos sí conocen. Naturalmente. Las etapas de la vida. Y en esos grupos. De transición. De la niñez. A la edad adulta. Pues. Paulatinamente. Se produce ese reconocimiento social. Que lo expresan. En esas culturas. Entonces. En otros momentos. Pues. El pasaje de la niñez. A la edad adulta. Pues. Se está efectuando. De manera. Sin tener en cuenta. El periodo de la adolescencia. Los periodos. Que les voy a explicar. Y que les he explicado. Son elaborados. Por. Psicólogos. Y los psicólogos. En muchos momentos. Han hecho. Mucho daño. A la. A la sociedad. Yo. Soy psicoterapeuta. Pero. No soy psicólogo. Por lo tanto. Yo defiendo mucho. Explicaciones. Biológicas. Construidas. Por la naturaleza. Más no. Explicaciones. Contextuales. Construidas. Por la psicología. O sea. Me contrapongo. A muchos. A muchas. Plantillas. De la psicología. Hablemos de esa influencia. De la cultura. En esos adolescentes. Ese entorno. Ese. Esa parte. Que está afuera. Hasta donde nos marca. Nosotros. Siempre. Hay muchas diferencias. Hay un señor. Que se llama. Kurt. Lewin. Y él es un antropólogo. Excelente. Y él. Sin ser psicólogo. También. Tiene su opinión. De. La adolescencia. Y todos. Los que. Hemos trabajado. En. Las humanidades. Psicología. Derecho. Bueno. Yo soy psicoterapeuta. Pero. De todas maneras. Trabajo con el psique. Que es el alma. ¿No? Antropología. Cosmología. Epistemología. Etcétera. Filosofía. Entonces. Siempre. En el. Conocer. Al hombre. Porque todas son. Ciencias. Que se dedican. Exclusivamente. A conocer. El hombre. En el mundo. Para el mundo. Y a Dios. Hombre. Hombre. Dios. O la relación. Que tiene. Dios. Hombre. Y la relación. Que tiene. Dios y hombre. Y todo. Lo que tiene que ver. Con la organización social. Del hombre. Entonces. Cuando uno se mete. En esa formación. Esa formación. Humanística. Que solo. Va a dotar del hombre. Desde el pensamiento. Hasta su. Sentido biológico. Somos capaces. De hacer construcciones. De conceptos. Entonces. Este señor. Pues él dice. Que la adolescencia. Es el periodo de transición. En el que todo joven. Pues cambia de grupo. De pertenencia. Mientras que el niño. Y el adulto. Pues tienen un concepto. Claro. Del grupo. Al que ellos pertenecen. El adolescente. Pues. En esto. Pues está quedando. Entre ambos grupos. Sin definirse. Claramente. En ninguno de ellos. Como es una transición. Entonces. Él está en el medio. Y está. Dejando un estado. Y en el momento dado. No se da cuenta. En qué momento. Dejó el anterior estado. Ni se dio cuenta. En qué momento. Resultó en el otro estado. O sea. En el de la adolescencia. Pues dado que. Los miembros de la sociedad. Pues. Lo están tratando. De una manera. Ambigua. Entonces. Ciertas formas. De conducta. Pues. No le son. ¿Cómo decirlo? Aceptadas. Por considerarlas. Infantiles. Y otras. Le son negadas. Por considerarlas. Propias de los adultos. Como él está en el medio. Entonces. Él todavía no tiene. Esa claridad. De lo que está sucediendo. En su mente. En su cuerpo. En su corazón. En sus fantasías. Etcétera. Entonces. Al sentir. En medio. O él. Al sentirse más bien. En ese. En ese. En ese. En ese. En ese. Porque como está en medio. De esos dos. Mundos. Pues. El adolescente tiende. A agruparse. Y a identificarse. Con unos valores propios. De ese grupo social. Su seguridad. O si. Está dependiendo. De la aceptación. De los demás. Y a él. Lo que le interesa. Es ganar prestigio. Y un reconocimiento. Del grupo. Y eso le da un motivo. ¿Para qué? Para. Adaptarse. A esos comportamientos. Ahí es donde entra la moda. El tal peinadito. Que todos hemos pasado por ahí. Todos hemos sido censurados. Los mismos dichos. Las relaciones entre. Los mismos sexual. Aceptado por el grupo. Porque. Porque. Ahí. Como ya empiezan a relacionarse. Los dos sexos. Entonces. Si hay unas culturas. Que. Hacen una fiesta. Un ejemplo. Sexual. A los niños. Que están en esa transición. Adolescente. Pues. Es normal. Si. Hay una primera comunión. O hay unos 15 años. O hay. No sé qué. Rito. Pues. También es válido. Entonces. Ellos. Porque. Como están entre dos mundos. Y no saben cómo. Salir de ahí. Buscan. Mecanismos de defensa. Para identificarse. Al mundo nuevo. Que es. Los adolescentes. Entre adolescentes. Y buscan. Ser uno. En ese todo. Y por eso es que uno. Busca identidad con ellos. Por eso es que uno repite la moda. Por eso es que uno repite los saludos. Por eso es que uno es afín. A su generación. Porque uno quiere. No sentirse un. Un. Un bicho raro. Si no. Claro que eso ellos no lo analizan. ¿No? Es muy. Muy inconsciente. Ellos. Simplemente. Quieren identificarse. En ese grupo. A que pertenecen. Quieren ser. Parte. Integral. De un todo. Que para ellos es pequeño. Que es el mundo de los adolescentes. Nosotros. Los. Los viejitos. Pues ya. Los criticamos. Los censuramos. Porque nosotros. Ya que vamos a esa etapa. Deberíamos. De comprenderlos. O por lo menos. Negociar con ellos. Para que no se. Desbarajusten. Porque esa edad. Es muy vulnerable. Entonces. Esos jóvenes. Que están. En esos grupos. Solo necesitan. Orientación. Entonces. Por tanto. Las dificultades. De los. Mismos adolescentes. Pues suelen ser. Muy internas. Por lo menos. La falta de identidad. La inestabilidad. La incertidumbre. El miedo. Esos son. Cosas muy internas. Que él vive. Y nosotros. Creemos. Nosotros. No entendemos. Al muchacho. Es por eso. Y vienen. Otras manifestaciones. Externas. Que. Ellos. Manifiestan. Como un problema. De esa ubicación social. Porque. A veces. No. Intentan. O no. Pueden. Porque uno no los deja. Identificarse. Con ese entorno. Que está ahí afuera. Y ahí es donde. Para ellos es un problema. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Con los otros. Hay otra señora. Margaret Mead. Que es una. Antropóloga social. Y ella nos dice. En varios. De sus escritos. Que las conductas. Asumidas. Por los adolescentes. Pues están. Superditadas. A la cultura. En la cual. Fueron socializados. Entonces. Ahí uno se da cuenta. Que los procesos. Por medio de los cuales. Cada uno de nosotros. Como individuos. Pues aprendemos. Y nos adaptamos. A esos distintos modos. A esas ideas. A esos paradigmas. A esas creencias. A algunos valores. Y a toda esa normatividad. Uno las toma. De esa cultura. Y. Uno. Eso tiene una influencia. En. En nuestra personalidad. Uno dice. Pero ¿cómo? Sí. Y uno va. Por lo menos nosotros. Vamos a. A Japón. Allá. Hay. Cuando cumplen los 15 años. Las damas. Uno las ve en las calles. Todo el día. Con. Con kimono. Y para ellas. Es importantísimo. Colocarse el kimono. Nosotros vemos aquí. Viejitos. Señores. Niños. Con kimono. Pero es porque salieron. De la clase. De karate. O de cualquier arte marcial. Y. O es porque. No quisieron cambiarse. Porque. No les dio pena. Entonces. Uno sí tiene una influencia cultural. Bueno. Uno no. Todos tenemos una influencia. De la cultura. Que nos corresponde. Si nosotros nos vamos a la historia. Hace. Pues. En esos antecedentes históricos. La familia de la escuela. Pues tenían un papel. Muy predominante. En. Esa socialización del individuo. Y hoy en día. Pues. Cobra mayor fuerza. Socializador. Socializadora. Por. Por. Sí. Por los medios de comunicación masiva. Porque ellos están transmitiendo. Los patrones. De conducta. Bueno. Patrones. Que nos. Transforman a la conducta. Y por eso es que la juventud. Siempre. Quiere. Deligarse. De esos valores. Y esos anhelos. De los mayores. Porque. Viene una influencia. Televisiva. Y muestra otros valores. Y él. Pues los adopta. De ese mundo. Juvenil. Como él está en esa transición. Para esa adolescencia colectiva. Impuesta. Por eso es que todos son. Hoy en día. Pajarracos. Otro día son calvos. Otra generación es. Emos. Otra generación. Breakdance. Etcétera. Etcétera. Entonces. Uno. O sea. En todas las generaciones. O sea. Todos los días. Uno ve jóvenes. De esas edades. De la adolescencia. Todos los días. Y uno ve. Unos. Diferentes a otros. Y. Y. Uno. Bueno. Los ve diferentes. En cuanto a edad. Y de tres años. Muchachos de dieciocho años. A uno de quince. Uno ve que ya no son. En su. Conducta. Y en su vestimenta. Y en su forma de hablar. Y todo. Hay unas diferencias. Solamente por tres años. De diferencia de edad. ¿Por qué? Porque es que la cultura. Si se está transfigurando. Constantemente. Y lo más seguro. Es que nada permanezca. Y así. Pasan los años. Y en la medida. En que uno se envejece. Pues uno mantiene. Ya una identidad propia. De lo que la cultura. Le dejó. Y ya no es igual. Por ejemplo. Uno ya. A la edad que nosotros tenemos. Ochenta años. Entonces. Esta edad de ochenta años. Pues es. Muy diferente. A los de hoy. Pero si nosotros. Nos vemos. Tenemos una influencia. De esa época. Porque seguimos usando. Gorro. Hace ochenta años. Todos los de mi generación. Pues usábamos. Gorro. O llamarlo. Sí. Gorro. Que con vestido de paño. Pues era el traje. Elegante. Y yo. Hoy. Tengo. Vestido de paño. Con gorro. Porque quedó marcada. Ese momento. Histórico. Pues quedó marcado en mí. Entonces. Esos jóvenes. Que uno cataloga. Como. Adolescentes. Diferentes. Pues. Hay una marginación. Porque no se identifica. Con lo que nosotros fuimos criados. Y con lo que nosotros. Pues. Por un tiempo. Estuvimos en esas actividades. De jóvenes. Y ellos no se identifican con nosotros. Porque. No están en esas. En esas actividades. De nosotros. Los viejitos. Tal es como. El mismo. Trabajo. Cambia. La misma remuneración. Y todas esas cosas. De participación. En esas decisiones sociales. Tanto de familia. Como. De inserción. En la sociedad. Entonces. Esos anhelos. Que uno tiene como joven. Pues. Los expresa. Artística. Y culturalmente. Y esa participación política. Cuando uno le llega. En todos los niveles. Pues trata de insertarse también. Ya uno. A esa edad del adolescente. Ya por lo menos. Ya empieza a entender. Quién es el presidente. Y empieza a ver opciones. Y esas opciones. Lo llevan a uno. A crear un mundo. Aparte de los adultos. Entonces. No se debe desconocer. El papel importante. Que han tenido. Esos jóvenes. En el. Derrumbamiento. De los comportamientos. Que. Nos están cubriendo. Como valores. No auténticos. Porque nosotros. Tampoco podemos. Esperar que ellos. Repitan lo de nosotros. Y ellos. Pues están. Ellos están. Dando a flote. Unos valores. Reformados. Y en la relación. Con uno mismo. Y con los demás. Pues la libertad. En el mundo. De decir. La demisificación. Del que irán. Etcétera. Pues se ha perdido. Porque ya estos muchachos. Ya no son como nosotros. Ya ellos. Tienen una. Información. Diferente a la de nosotros. Más crítica. Menos. Censurada. Más. Expresiva. Porque ya no sé. El. El patriarcal. Cuando eran familias patriarcales. Ya el papá. Ya no. No. Manda. Hasta los 21 años. En él. Sino. Hay una. Transfiguración. Donde hoy. Los muchachos. Están mandando. A los papás. Ahí es donde uno. Tiene que empezar a guardar. Ese mesote. Y ese equilibrio. ¿Para qué? Para restaurar. Las aptitudes. De esos jóvenes. Que están en una lucha. Entre el sí. Y el no. Entre. La niñez. Y la adolescencia. O entre. Cualquier clasificación. Que se haya dado. De cambio. A un estadio. Como la pubertad. Estas son las principales dificultades. Que siempre va a encontrar el adolescente. En el mundo actual. Están relacionadas. Con la presencia. De algunos factores conflictivos. Podríamos nombrar. Primero. Por la idea. Altamente valorativa. En la sociedad de hoy. Que el individuo. Debe ser responsable. De las consecuencias. De su propia conducta. Se les da mal libertad. Pero ellos responden. Por sus. Acciones. Pero eso es que hay niños. Ya en la correcional. Porque ellos responden. Por sus acciones. Quizá en otro momento. Y en otra sociedad. El papá. Respondía por las acciones del menor. Y segundo. Pues el conflicto. Entre los valores morales. Que le fueron inculcados. Como la honestidad. La igualdad. La amistad. Que otros. Todos los valores universales. La solidaridad. La justicia. El amor. Todas esas cosas. Y aún. Los valores materiales. Pues están invadiendo. A los muchachos. Que el dinero. La comodidad. El chabacanerismo. Sí. El chabacanerismo. El utilitarismo. Valores que. De la. De no hacer nada. No en todos. Estamos diciendo. Están en algunas culturas. Que puede haber todo esto. La de nosotros no. Eso todo es impuesto. Por una sociedad de consumo. Y la sociedad de consumo. Está domesticando. A todos los muchachos. Más. Que cuando nosotros. Que no fuimos. Una generación consumidora. Sino más bien. Trabajadora. Y una generación. Más responsable. Entonces. Tienen muchas preguntas. Por lo menos. Una que me. Viene. Es por ejemplo. ¿Qué papel tienen. Los adolescentes. En la futura sociedad. Entonces. Allá nos vamos a remitir a. Algunos datos. De las Naciones Unidas. Donde ellos. Donde ellos en. 1980. Estoy hablando. Más o menos. De mi generación. Pues había. Mil millones. Yo creo. Más de mil millones. No sé la verdad. De adolescentes. Pero muchos. Tienen. Se estima. Que para. Que en 20 años después. Pues va a haber. 20. 30 millones. O sea. En 20 o 30 años. Va a haber. Una. Como que se va a triplicar. La población. Y eso. Las proyecciones. No es que sean exactas. Pero. Se aproximan mucho. Cuando uno. Va y busca. En otros datos. Números. Y constata. Que sí. Es verdad. Porque ya los adolescentes. Están procreando. Más fácil. Que cuando. Se prohibía. Que cuando. No se. Que cuando. Se prohibía. Sí. Cuando. El papá. En la familia patriarcal. Pues. El niño. Era niño. Hasta los 21 años. Y era ya ciudadano. Hasta los 21 años. Entonces. Hoy. Que hay más libertad. Y que se les ha prohibido. Menos. Sigue la prohibición. Pero menos. Entonces hay más población. Por ese fenómeno. Y no podemos dejar. Pues a ese grupo de población. Marginado. De lo que será. El mundo futuro. Porque los adolescentes. No son marginados. Sino son. Personas que se sienten marginadas. Porque están. Entre esa transición. Entonces. El precio que tienen que pagar ellos. Para entregarse. En sociedades de consumo. Es altísimo. Y más. En los países industrializados. Como. En los países desarrollados. Pero en los países industrializados. Más. Porque no hay medios. Para uno. Consumir. Toda esa basura. Que el mundo nos. Nos da. Para que consumamos. Que a través de los medios. Nos domestican. Porque hay menos oportunidades. Y más limitadas. Pero va uno. A los países desarrollados. Ellos son los consumidores. Empedernidos. Como decir. Agudos. Y tienen todo. Pero también se están matando. Tienen todo. Y unos. Porque no tienen nada. Unos tienen. A medias. Otros. Porque tienen todo. Y los dos. Uno ve muchos muchachos. Que se están suicidando. Porque ahí entran. Conflictos. Entre el yo. Y el no yo. Entre. Quién soy yo. Y como están en una transición. Entran muchos conflictos. Emocionales. Conflictos. Intelectuales. Conflictos. De conceptos. Etcétera. Sin embargo. Pues si nos damos cuenta. En América Latina. Que es donde nosotros. Estamos viviendo. Y especialmente aquí. En esta tierrita Colombia. Pues hay muy poca conciencia. Sobre la necesidad. De organizar. Algunas instituciones. Y servicios de salud. Organizaciones sociales. De recreación. Que más. Servicios de educación. Óptimos. Pues que ayuden. A los padres de familia. Y a los maestros. A orientar adecuadamente. A la juventud. El gobierno. No va a invertir. No esperemos. Que ellos vayan a invertir. En ayudar a educar a los hijos. Y a darles lo que ellos necesiten. En cuanto a lo mínimo. La constitución lo dice. Pero eso no se va a cumplir. Entonces. Debería existir. Esa formación. Para que. Los muchachos. Se les puedan colaborar. En esas ciudades. No hay. Suficiente. Conciencia sobre. Esta necesidad. Organizaciones juveniles. En las cuales. Pues ellos. Pueden. Caminar. Por esa etapa. De la adolescencia. El concurso. De ayuda a otros jóvenes. Para que se sientan parte. De la construcción. De esa sociedad futura. Hay muchas. Organizaciones. Pero informales. De jóvenes. Pero. Casi todas. Son muy. Elementales. Para su. Aceptación entre. Grupos. Afines. Por ejemplo. Están los rockeros. Otros. Que están los. Hemos. Otros. Que están los. Los boys. No sé qué. Y etcétera. O los. Flowers. Y otros son. Flowers. Rosados. Hay otros. Flores rojos. Y a estas florecitas. Entonces. Esos. Movimientos. Son informales. Pero no. En este caso. No están aportando. Mucho a la sociedad. Sino simplemente. Están expresando. Las rebeldías. A la sociedad. Pero qué bueno. Que existieran. Unas organizaciones. Muy. Formadas. De adolescentes. Donde ellos. Se involucren. En la participación. Del desarrollo. De la comunidad. Donde viven. Pero. Ellos no tienen la culpa. Que no los organizen. Que no existan eso. Porque. Deben de haber. Gente. Con capacidad. De organizarlos. Y eso. Le. Le. Tocaría a una persona. De cierta edad. Que ya haya salido. De la adolescencia. Pues para poder. Entender. Los. Y para poder. Aportar. Les. Elementos. Para que ellos. Aprendan. Desde esa. Adolescencia. A estar ellos. Aceptando sus cambios. A estar en la transición. En lo mejor. En la mejor manera posible. Y estar de una vez. Planificando. Cómo va a ser su aporte social. En el futuro. Hablamos de ese crecimiento y desarrollo físico. Del adolescente. Entonces hagamos una. Un recordé. Este. Pues en cuanto al crecimiento y desarrollo físico. ¿A qué se refiere eso? Entonces el crecimiento físico. Del adolescente. Eso se refiere. Esa. En cuanto a la parte. De la forma. Que se va transfigurando. Los parámetros. Pues más comunes. De ese control del crecimiento. Del ser humano. Pues son los cambios. Antropométricos. Que tienen lugar en cada órgano. En el aparato. En los. Sí. En los órganos. En el aparato como sistema. Y ya se ha visto que de 18 a 20. Años de edad. Hay una maduración casi terminada. De su cuerpo físico. En la puerta. Pues estamos registrando el punto máximo de crecimiento. Denominado comúnmente como el. Es tirón de la pubertad. Uno los ve a los muchachos y. Ya lo están alcanzando a uno. Pero en un momento a otro se levanta. Y uno dice. Uy. Pero me alcanzó. Y uno ve y le da 10. O 12 centímetros. Pero en. En ese año que uno anda tan ocupado. Tan rápido. Y uno dice. Uy. Y vienen esos alargamientos de los miembros inferiores del cuerpo. Y ahí es donde empieza a romperse esa armonía del mismo. Para. Observarse las piernas largas y el tronco aún. De conformación infantil. Eso es lo más chistoso. Las piernas largas y todavía es como encogido del. Del tronco. Entonces es un hídricasera enano. O es gigante. Entonces el crecimiento. En esta etapa de vida se puede. Extender. Hasta los 17 años. Hay unos que de 18. Hombres que hasta los 21. Mujeres hasta los 21. Hay personas que dicen que la mujer hasta 17 años. Y hay otros que dicen que el hombre hasta 21. Pues yo no creo mucho en esos patrones. Porque. Yo he visto damas. Que son muy niñas. Pero ya tienen ártica edad. Y todavía son niñas. Y en un momento a otro. Después de los 17 años. Se desarrollaron totalmente. Y. Ya. Se nivelan. A las que supuestamente a los 17 años están desarrolladas. Entonces la conformación de ese cuerpo. De los dos setos. Empieza también. A diferenciarse. Por lo menos en el hombre. Uno empieza a advertir. Un mayor desarrollo de los hombros. Se ensanchan. Y. Las caderas pues son langostas. En las niñas. ¿Qué pasa? Pues se observan. Unas caderas. Más anchas. Y eso es porque ellas. En el futuro van a ser hijas. Van a tener hijos. Y ellos. El cuerpo se adapta. Porque como ya. Entra. La etapa de la procreación. Entonces el cuerpo se prepara. El cuerpo le está hablando. La naturaleza está diciéndonos. Ya. Puede procrear. Tiene toda la libertad. Y la potestad. Para procrear. Y para tener un hijo. Para que releve. Su generación. Ahí es donde yo les recuerdo. Que. Biológicamente. La naturaleza. Sabe que hay muchos peligros. Que todos estamos vulnerables. A la muerte. Y. Como puede llegar. En cualquier momento. Entonces yo puedo dejar. Mi relevo. Que me va a reemplazar. Pero eso los psicólogos. No. Lo explican. Porque no les conviene. Pensar biológicamente. Cuando uno piensa biológicamente. Muchas de las enfermedades. Se sanan. Y como han sido elaboradas. Desde el psique. Y se somatizan. Y se expresan. En el cuerpo físico. Entonces hay sanación. Pero. Los negocios. De los grandes médicos. Psicólogos. Médicos. Homeópatas. Médicos. Científicos. Material. Que se inclinen. Hacia. Hacia las explicaciones materialistas. Pues ellos no van a permitir. Que se les acabe. Todo ese amalgama. De negocio. Pero ese es otro tema. Como el muchacho. Está creciendo. Y la dama. Está cambiando. Entonces. Hay unas necesidades. De. Mayores nutrientes. Y deben ser formulados. Teniendo en cuenta. Todas esas variaciones individuales. En la pauta de crecimiento. ¿Por qué? Porque hay una construcción genética. Y hay. Más actividad. Y el cuerpo. Pues como está. Va a ser más pesado. Va a ser más grande. Pues entonces. Ahí es donde uno tiene que. Empezar a nutrirlo bien. Por lo menos. Para que cuando. Como ya está preparando. Para una vida. Activa. Activa. Laboral. Activa. De movimiento. Activa. 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 De. Conocer. El mundo exterior. Por eso es que el cuerpo. Tiene que ser más fuerte. Porque ya. Viene la independencia. La independencia. De los padres. Biológicamente. Les estoy hablando. Y cuando viene esa independencia. De los padres. Donde uno ya se va a destetar. Necesita. La naturaleza. Hombres. Fuertes. En el mundo animal. Cuando los animalitos. Ya se están destetando. También sufren esos. Esos. Cambios. Entonces. Cualquier animalito. Que se está destetando. Por eso es que yo hablo biológicamente. Científicamente. Hay unos elementos. De lo que les estoy explicando. Pero me gusta. También. Hacer esa fusión. Entre la. Explicación biológica. Porque así. Como hemos observado. Los animales. Así. Y nosotros. También nos comportamos. Porque nosotros. Somos. Unos seres. Animalescos. Dentro de esa. Misma naturaleza. Donde se encuentran los animales. Los animales brutos. ¿No? Entonces. Ustedes. Observen. Cualquier animal. Que se está destetando. Y él. Se prepara para la huida. Y siempre. Se va más fuerte. Porque tiene que enfrentar. Un mundo feroz. Y nosotros. Como también somos. Feroces. Por eso es que también. Empezamos a desarrollar. Las mismas características. Cuando el adolescente. Requiere conocer. Los cambios físicos. Que le están ocurriendo. Durante esa pubertad. Él tiene que aprender. A aceptar. Y no sentirse incómodo. Con la. Con esa transformación. Que. Él está teniendo. En ese cuerpo. Pues de ahí. La necesidad. Que tiene el joven. De saber. Si ese proceso. Se está realizando. En forma adecuada. A los niños. A las niñas. Uno tiene que decirles. En esas edades. Qué cambios van a tener. Yo recuerdo. En mi generación. Un poquitico antes. De mi generación. Que nos contaban. Que las mujeres. Sentaban en crisis. Cuando sentían. Su primer sangrado. Creían que se estaban. Unas creían. Que se estaban derritiendo. Otras. Creían. Que se iban a morir. Otras. Que era un pecado. No. Que porque pecaron. O hicieron. Alguna cosa mala. Que se le anunciaron. Una papa. O. Se quitaron al papá. Cien pesos. Y que. Dios los había castigado. Y entraban. En una crisis. Tremenda. Esas niñas. Y los niños. También entraron. En una crisis. Muy diferente. Y al último. La aceptaban. Porque no había. No había. Información. Y esa información. Que hacía con ellos. No. Esa. Esa información. Que hacía con ellos. Los frustraba. En muchos. Momentos. Hay niñas. Que hoy en día. No se les ha. Dicho. Por su encierro. Por allá. En una finca. O porque están muy. Dentro de la selva. Aunque ellos son más. Ellos son mejor educados. Que el ciudadano. Pero hay unos. Pequeños casos. Donde hay niñas. Que sufren de dismorfia. ¿Qué es eso? Que odian algún. Algún. Órgano. O alguna parte. De su cuerpo. Porque no se les. Enseñó. Y dentro de esa dismorfia. Hay muchas mujeres. No. Son muy pocas. Que por no tener esa información. Entraron en caos. Y odian sus senos. Y. Hay. Y cuando están en crisis. Tratan de cortárselos. Porque nunca se les. Explicó. Porque estuvieron tan aisladas. Y aún. Aquí en la sociedad. Y en la comunidad urbana. Hay personas que sufren de dismorfia. Odian los senos. Toca hacerles un tratamiento terapéutico. De reconocimiento. De expresión de sentimientos. De hipnosis. Para encontrar el origen. Y todo ese origen. En su mayoría de heces. Tiene desde la puerta. Ya sea porque les decían. Que eran feas. O que. Que senos tan feos. O que tan feo. Que cuelguen esas cosas. Etcétera. Etcétera. Entonces. En estos momentos. Cuando el muchacho está madurando. Y la niña está madurando. Ella deja de ser niña. Debe haber una información. Muy sana. No tan morbosa. Como se está dando hoy. Para que entiendan. Que la pubertad. Es una transición simplemente. Pero esa pubertad. Tiene unas características. Nombremos algunas. Entonces. Entre. Entre el individuo. Pues siempre hay. Variaciones. Como. Pues. Primero pues. Empiezan a crecer. Por todos lados. Las niñas. Entran en la pubertad. Un año y medio. Por lo menos. O dos. Antes que los varones. Una mujer. Uno la ve. Yo tengo quince. Un ejemplo. Que yo tenga trece. Y ya quince. O no. Ella tiene trece. Y yo tengo trece. Y la niña. No tiene. El cuerpo de la niña. De trece. Y tiene. Intelectualmente. Más madurez. Que nosotros. Y tienen más proyecciones. De hogar. De. De vivir bien. Etcétera. Lo que uno de hombre no. Uno de hombre. Sigue siendo niño. Estoy hablando. Del niño. Porque es que ya hay niños. Papás de diez años. Asesinos. En una correcional de menores. Lo digo porque. Trabajé. Con ellos. Entonces. Hablo de. 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 Desarrollo normal. ¿No? Un desarrollo de una sociedad. Que hace daño a la gente. Como estas. Sociedades urbanas. Y que esclavizan. Entonces. El niño normal. Y la niña normal. La niña. Está madurando primero. El niño posteriormente. Y el proceso de maduración. Puede durar. Dos a cinco años. O sea. La niña de doce años. A diecisiete. En ese estado. Del puder. Empece a cambiar. Exageradamente. Posiblemente menos. Y la tendencia general. Es que. La menarquía. Muchos dirán. Pero. Lo que es menarquía. ¿Qué es por. Menopausia. Entonces. La menarquía. Pues es la primera. Menstruación. Y la. Menopausia. Es la última. Entonces. Todo eso. Tiene lugar. A edades. Más tempranas. Que en sus padres. Y la parte final. Del adolescente. Pues será mayor. Que la de sus madres. Que la de sus padres. ¿Qué quiere decir eso? Que. Esas edades. Tempranas. Es donde. Se va a determinar. La talla. Tanto el hombre. Como la mujer. Similares a la de sus padres. Pero si tienen. Buena nutrición. Si tienen. Más actividad física. Van a ser súper diferente. A la de sus padres. Hoy. Por lo menos. Con tanta hormona que hay. Ya los chinos. No son como uno. Y uno puede ser muy alto. O muy bajito. Pero ellos. No se parecen a nosotros. En la altura. Porque ya hay. Unos químicos. Que están transfigurando. El genoma humano. Por lo tanto. Los genes. También. Asimilan todo eso. Se mutan. Y se ve expresado en el cuerpo. Entonces. También la biología. Ha sido. Manipulada. Pero cuando es muy natural. Y ellos están. En. Una actividad. Muy. Muy de ejercicio. Muy de conocimiento. Muy de espíritu. Muy espiritual. Muy. Muy. Se hace diferente a nosotros. Porque como dijimos antes. La. Cultura. Nos influye. La. El ambiente. Nos influye. El entorno. Nos influye. Nuestro propio ser. Nos influye. Y de ahí. De todo ese amalgama. De información. Es que nosotros. A lo último. Como producto final. Somos lo que somos hoy. Con. Derecho a seguir cambiando muchas cosas. Y a seguir adquiriendo unas cosas nuevas. El método propuesto. De esa maduración. De los carácteres sexuales secundarios. Hay uno que. Propone. Tanner. Y él pues. Dice que. El desarrollo de las mamas. O senos en la mujer. Los genitales en el hombre. Y al vello público en el hombre. Y en la mujer. Y todos esos clásicos cambios. Que uno tiene. Pues se sufre. Sufren. Y en diferentes estadios. Dentro de esos cinco años. Y la ventaja que presentan. Todos esos estadios. Es la fertilidad. Con que. Se puede explicar. A los adolescentes. Y se pueden ubicar. En una escala. Constituida por cinco peldaños. Entonces pues. Nosotros asumimos. Como individuos. Desde esa niñez. Y para llegar a ser adultos. Todos esos cambios. Y si no asumimos esos peldaños. Vamos a quedar. Con deudas. Un ejemplo. Yo. Fui muy reprimido. En mi niñez. Un ejemplo. Llegué a la pubertad. Y no viví. Momentos de. Fiestas. Momentos de compartir con amigos. Cuando llego a cuarenta. Soy el más rumbero de todos. Porque tenía que pagar esa edad. Entonces como todos. Tenemos un tiempo de iniciación. Y un tiempo de terminación. Como decíamos anteriormente. Pues varía. Entre una persona y otra. Entonces. El primer peldaño. Pues podríamos. Dar como ejemplo. Pues incluir a esos niños de. Cuatro a ocho años. Que tienen el mismo aspecto corporal. Y en otro peldaño. Donde se pueden encontrar. Niños. Y niñas. De diez a trece años. Que a pesar. Pues de tener diferentes edades. Ellos tienen un crecimiento. Muy semejante. Es decir. Si. Nosotros empezamos. A examinar los genitales. De un varón. Pues se encontrará. Técculos de tres milímetros. En aumento. Claro está. Y están cambiando. A través del tiempo. Y así sucesivamente. Y pues van. Produciéndose. De acuerdo al estadio. Esos cambios corporales. Que. Se señalan. En. Toda la enseñanza que uno. Y toda esa literatura que uno puede. Estar. Indagando. Igual la niña. Entonces. Siempre. Vamos a estar en los procesos. De maduración sexual. Tanto del hombre como la mujer. Siempre vamos a estar en eso. En esa edad de la pubertad. Claro está. Viene un desarrollo. Psicosocial del adolescente. Y. Eso que quiere decir. Psicosocial. Que quiere decir eso. Pues que. Viene un. Un desarrollo. De ese psique. Que es el alma. Del conocimiento. Pues que lo hace a uno. En una sociedad. Actuar de acuerdo a ese desarrollo. O es sumiso. Y no actúa. Y no interactúa. O es muy abierto. E interactúa. O otras posibilidades. En el adolescente. Claro está. Entonces. Piaget. Yo no sé si. Lo han. Lo han escuchado. Él. Él es un biólogo. Y un psicólogo. Y él. Y ha aportado. Artísimo. Artísimo. Como psicólogo. A esos. Aportes. Pues para comprender. El desarrollo cognoscitivo. Del ser humano. Y él. Va a hablar. De mucho. Del desarrollo. Cognoscitivo. Del adolescente. Entonces. Esa etapa. De funcionamiento. Cognoscitivo. Del niño. Pues se inicia. Alrededor de los. Once años. Y en la medida. En que ese niño. Va madurando. Biológica y psicológicamente. Pues hay más capacidad. Para pensar. En forma abstracta. Antes. Es muy. Muy. Concreto. Cree que el mundo. Es lo que hay. Lo que hay al frente. Ahí ya empieza. Como a ser más reflexivo. Y hace. Unas distinciones. Muy precisas. Y ahí. Empieza. A retener. En su mente. Muchas. Secuencias. De causa y defecto. Ya empieza. A usar conceptos. Como entidades. De manipulación. Y ahí. Él. Ya deja. De ser tan limitado. Por. Lo concreto. Porque hay más operaciones mentales. Que se refieren. A objetos. De la experiencia concreta del niño. Pero. Con reflexión. Hacia el. Más allá del objeto. Y ahí uno. Como adolescente. Bueno. En esa edad. Que estoy. Diciendo. Pues. Comienza uno a pensar. En términos. Digámoslo. Del más allá. El adolescente. Pues. Empieza a considerarlo real. Y actual. Dentro del marco general. De las posibilidades. O hipótesis. Ya. Para terminar. Pues. Podremos decir. Que. Uno ya. En esas edades. Puede. Razonar. Con independencia. Nosotros. Antes. Éramos más independientes. En ese momento. ¿No? Y ese. Pensamiento. De él. Pues. Empieza a ser más. Fantasioso. Es un pensamiento. Que se aventura más. Ya empieza a elaborar. Teorías. Sobre los objetos. Es más. Cuestión. Se pregunta más. Ya. Toma más responsabilidad. Del estudio. Cuestiona a sus padres. Cuestiona las normas. Empieza. Ya. A tener unas habilidades. Del conocer. Conocer. Primero. Pues. Era solo ver el objeto. Y ya. Pero ya después. Entonces. Ya empieza a preguntarse. Sobre el objeto. ¿Por qué es así? ¿De dónde viene? ¿De dónde venimos? ¿Por qué no me quiere? ¿Por qué sí me quiere? ¿Qué podríamos decir del desarrollo afectivo del adolescente? Entonces. Pues. Como hay cambios físicos en la pubertad. Y hay una maduración de esos estadios de pensamiento. De lo concreto a lo abstracto. Pues. Podríamos decir. Que ahí se produce una gran perturbación de la vida inextintiva. De la. De esa vida que era tranquila. Viene. Un vigoroso despertar de las fases. Progenital y fálica. Acompañado de una gran curiosidad sobre el sexo. Entonces. Las prácticas íntimas de los adultos. Y. De esos objetos que tienen alguna relación con la sexualidad. Pues para muchos de esos jóvenes. Se convierten en. Querer experimentar. Con el cuerpo. Es usual. Y pues la masturbación. De esos muchachos. En desarrollo. Empiezan a formar. Como parte de uno. Y aún. Hoy en día. Se ha descubierto. Que también es parte de las mujeres. A nosotros siempre nos juzgaron. Que somos los que nos masturbamos. Si nos damos cuenta. Las mujeres también. Y despierten. Ustedes. Que están aquí al frente. De una realidad. Porque ya. No está cohibida. La sexualidad. Como en otros tiempos. Y ya nosotros. O otras generaciones. Reclamamos. Nuestra sexualidad. Y ya no la dieron. Para que aprendamos. A manejarla. Responsablemente. Entonces el adolescente. Pues tiende. A distanciarse. De los padres. Y empieza a asumir. En los intereses. Del grupo. De compañeros. Y empieza a hacer un intercambio. Ya no los padres. Sino los compañeros. Y cuando él está en el hogar. Pues puede mostrarse. Retraído. O de mal humor. Con nosotros. Los viejitos. Puede pasar. Muchas horas en el teléfono. O sale cada nada. O se la pasa hablando con los amigos. Claro. Porque es que está en un estadio. Donde ya la vida. Es otra. Ya el cuerpo. Biológicamente. Le pide que salga. De ese nido. Pero como todo es procesal. Entonces. Esos son los inicios. De la salida del nido. La principal búsqueda. De los jóvenes adolescentes. Pues es conseguir. La separación del grupo familiar. Con todo lo que significa. Sobre la individualización. O necesidad de ser. Tratado y aceptado. Como él mismo. Desee ser tratado. Es normal. Que los muchachos. De esas edades. Quieran estar ya. En otros espacios. Diferentes a los del adulto. Claro está. Entonces. Nosotros. Como padres. Tenemos que tener en cuenta. Es una cosa. Que hay peligros. En esa etapa. Por esa confusión de roles. Por ese papel. Que él empieza a desempeñar. Y esos episodios. Delincuenciales. Que no son raros. Y cuando se presentan. Pues no tienen la misma significación. Que en otras etapas. Es porque de pronto. Quieren tener cosas. Que nosotros no podemos darle. O quieren aparentar. Ante otros. Y ellos buscan los recursos. Entonces. De alguna. U otra manera. Ellos. Buscan procesos. De identificarse. Con ese grupo. Juvenil. De ese momento. Entonces. En muchos casos. Lo que está perturbando. Al joven. Es la incapacidad. De decidirse. Por una identidad. De ocupación. Para no sentirse. En el. Propio vacío. Y ni sentirse. Confundido. Y ellos. En su búsqueda. Pues empiezan a. Sobre. Identificarse. Sobre. Identificarse. De ahí. Vienen los excesos. Y en esa. Sobreidentificación. Pues lo bueno. Es que son temporales. Y ahí es donde ellos quieren ser héroes. Como el. El que juega a fútbol. Héroes como el. El que está. Allá. En la televisión. Predominando. Ya sea. Muy violento. O no violento. Porque es que ellos están. Decidiendo. Y están en ese vacío. Y tienen sus propios ídolos. En ese momento. Y llegan al momento. Por eso es que hay tanto peligro. Porque llegan al punto. Que parecen haber perdido. Completamente su propia voluntad. Si nos damos cuenta. Viene después más tarde. El enamoramiento. Del adolescente. Y eso es lo bonito. Es que. Empieza a constituir. Y a. Pues en la mayoría de los casos. ¿No? Un intento para llegar a una. Definición de la propia identidad. Y ahí es donde uno proyecta. La propia imagen. Nosotros estamos proyectándonos. En la otra persona. La persona que conseguimos es. La que más se identifique con nosotros. Y el adolescente pues. Busca a sí mismo. En la otra persona eso. Y es un amor muy egocéntrico. Muy egocéntrico. Que debemos la mujer más bella. La más perfecta. De acuerdo a nuestras concepciones. La que creemos que es. Etcétera. Etcétera. Entonces aquí es donde. Puede transcurrir. Pues varios años antes de que se. Cimente. En el joven. Pues el sentido de sí mismo. O su propia identidad. Y ahí es donde. Uno reconoce ya al otro. Y también su propia. Identidad. Entonces. Lo que son los talentos. Y las actitudes de esos jóvenes. Adolescentes. Pues. Es bastante corriente. Darnos cuenta. Que el talento personal. Florece con la pubertad. Uno ve que de repente. El joven entiende. Todas las cosas. Que hasta entonces. Eran prohibidas. O oscuras. Y ellos dan rienda suelta. A sentir emociones. De tal intensidad. Que pues. Le parecen. Nuevos descubrimientos. Empiezan a escribir poesía. Componen canciones. Y es posible. Que las canciones. Pues. Respierten esas capacidades. Latentes. Que se manifestan. Posteriormente. Durante toda su vida. Es muy importante. Que tanto el adolescente. Como actor y espectador. De todo este complejo proceso. Bios. Bios. Psicosocial. Pues. Como los adultos. Que lo rodean. Conozcan los cambios. Que ocurren. Durante la pubertad. Y aún la adolescencia. Para no adoptar. Actitudes. Y comportamientos equívocos. Que produzcan. El efecto contrario. De lo que el joven necesita. Si observamos. Con naturalidad. La curiosidad. Que el adolescente. Siente. Frente al sexo opuesto. Y a su propia sexualidad. Si comprendemos. La génesis. Del rechazo. Hacia los mayores. Que no es otra cosa. Que la búsqueda. De su propia identidad. Si se facilita. Y empezamos a estimular. El desarrollo. Del pensamiento abstracto. Si se responde. Adecuadamente. A las. Preguntas. Profundas. Que hacen los jóvenes. Al orden establecido. Pues estamos colaborando. Con la separación. De este importante. Estadio. Del desarrollo. Y por estas razones. Pues es importante. Facilitar. Y apoyar. La participación del joven. En organizaciones. Procurando que. Pues orientar los talentos. Y las mismas energías. Del grupo juvenil. Hacia el deporte. La investigación. La generación de ingresos. El servicio a la comunidad. Etcétera. Esta tendencia. Del adolescente. A agruparse. Y a crear un tercer ambiente. Diferente al de la familia. O al de la escuela. Pues no debe ser. Temida por los padres de familia. O por los profesores. O por la misma sociedad. Pues por el contrario. Pues debemos ser. Comprensivos. Y ver eso como un proceso natural. Que empieza a construir. Y a dar un paso. Hacia la independencia del adulto. Entonces terminando este segmento. Recuerda que tú estás en mí. Yo estoy en ti. Por lo tanto no necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez. YouTube. 32370-0091. Muchas gracias. 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 Gracias.